Hola, hoy quiero responder a sus preguntas sobre crack helado que nos dejaron en este canal, en el de Diana, Disfruta Creando, y en el de Graciela Germán. A esta técnica la podemos realizar con diferentes productos comerciales, como por ejemplo, el craquelador de un componente o un paso, y el craquelador de dos componentes o dos pasos, pero también lo podemos hacer de forma casera con adhesivo vinílico o cola blanca. A los líquidos craqueladores también se los conoce como agrietadores. A medida que vaya haciendo este tutorial, les voy a ir respondiendo a quienes dejaron sus preguntas con respecto a esta técnica. En este video en particular voy a hacer el craquelado con el craquelador de un componente que lo voy a utilizar junto a ustedes por primera vez. El producto dice que luego de aplicar la capa del agrietador, hay que esperar que esté a punto mordiente unos 20 minutos aproximadamente, y luego aplicar una capa de acrílico en un color diferente a la base elegida. Tenemos que dejar que agriete a temperatura ambiente. El secado total es a las 24 horas. Además dice que depende de cómo se aplique se agrietará la pintura. Este producto es soluble en agua, por lo cual podemos lavar los pinceles directamente con agua y jabón, y no es tóxico. Como el envase dice, es necesario utilizar pinturas contrastantes para que se note la grieta del craquelado. Entonces voy a hacer una prueba en esta madera clara, a la cual después le voy a poner una pintura oscura, y esta madera oscura, a la cual después le voy a aplicar una pintura clara. Voy a comenzar entonces con esta pintura oscura. Voy a aplicar en una parte de la madera abundante cantidad de craquelador. Y en este otro extremo le voy a aplicar una capa fina. Esto lo hago para probar si las cantidades influyen en algo en el efecto que se logra. En esta otra madera también voy a hacer lo mismo, porque después lo que quiero hacer es probar con diferentes cantidades de pintura, para ver si eso también influye en las formas, las cantidades o el tamaño de las grietas. Entonces, la parte izquierda tiene menos cantidad de producto y la parte derecha tiene una cantidad abundante de craquelador. Voy a dejar secar durante 20 minutos. El envase dice que el producto tiene que estar a punto mordiente. De todos modos, ya han pasado 20 minutos y lo que yo noto es que están mojados. Entonces, los voy a dejar secar un poco más. Bueno, luego de media hora aproximadamente, en la parte donde apliqué poca cantidad, se produce este efecto que es mordiente, que es un poquito pegajoso. En estas partes voy a aplicar las pinturas contrastantes con diferentes cantidades de pintura, para ver los efectos que se logran. A estas otras dos partes las voy a dejar secar un poquito más. Entonces, sobre la parte oscura voy a pasar pintura clara. Lo voy a hacer en una cantidad abundante y con una pincelada larga. A este tutorial lo hacemos en respuesta a todas nuestras amigas que nos escribieron con respecto a este tema. Como por ejemplo, Patricia Amengual de Chile y Marta Adi nos comentan que tienen problemas para obtener el craquelado. A ellas les quiero responder que no se desanimen y como dice Patricia, que le sigan poniendo empeño. Porque es una técnica que todos la podemos hacer. Y también pide alguna recomendación de alguna marca en particular que se venda en Chile. Por lo cual les pedimos a todos nuestros amigos chilenos si la pueden ayudar dejándole alguna recomendación en los comentarios de este video. Es conveniente no volver a pasar dos veces por el mismo lugar, porque la pintura se levanta. Este es el craquelado que se obtiene aplicando una capa fina de craquelador, pero abundante pintura. Ahora, sobre la parte donde apliqué una capa fina de craquelador, también voy a aplicar una capa fina de pintura contrastante. Con una pincelada, también estirada. Con una pincelada, también voy a aplicar una capa fina de pintura contrastante. Entonces, este tipo de craquelado van a obtener si ponen poca cantidad de craquelador y poca cantidad de pintura. O sea que el tamaño de la grieta vemos que depende más de la cantidad de pintura que de la cantidad de craquelador. Ahora, lo que voy a hacer es aplicar en esta parte, que tiene este punto mordiente, pegajoso, después de media hora y tiene abundante cantidad de producto, voy a aplicar poquita cantidad de pintura. También a Guadalupe González y a Anabel Gutiérrez Ahumada, de Barranquilla, Colombia, que nos preguntan por el craquelador de dos pasos, les vamos a dejar debajo de este video varios enlaces en los cuales pueden ver esta técnica detalladamente, porque pensamos que tal vez no los han visto porque los hicimos hace mucho tiempo. Sonia Guerreiro, de Santiago del Estero Capital, nos cuenta que ha tenido dificultades para hacer el craquelado con clara de huevo que hizo Diana en el canal Disfruta Creando. Que si lo quieren ver, también les vamos a dejar los enlaces en la cajita de información. Lo que me sugería Diana que te respondiera es que tengas en cuenta que la pintura que vas a colocar sobre la clara de huevo tiene que estar bastante aguada para que se logre el efecto deseado. A nuestra querida Antonia Perula lo que tengo para decirle con respecto al craquelado casero es que tenemos en este canal un tutorial bastante detallado de cómo hacer craquelado de forma casera. También va a quedar el enlace a ese tutorial debajo de este video. Silvia Arana, de Perú, nos decía que este tipo de craquelador de un paso tenía a ella el inconveniente de que se le producían rayas. Una de las sugerencias para este problema es que lo hagas con un pincel de cerdas muy suaves y otra es que vayas haciendo pinceladas de diferentes direcciones para evitar que el rayado se note demasiado. Sobre esta parte que tiene abundante cantidad de producto y que ya está a punto mordiente voy a aplicar también abundante cantidad de pintura. La voy a aplicar en una sola dirección primero y después haciendo otras pinceladas con diferentes direcciones. Nuestra amiga Claudia Valdivia Soto de Rancagua, Chile nos preguntaba con respecto al craquelado con barniz mate. Como nosotras no tenemos experiencia en realizar esta técnica con ese producto, les pedimos también por favor a ustedes que la puedan ayudar dejándole a ella una respuesta en los comentarios de este video. Claudia nos había hecho otro par de preguntas en las cuales estamos trabajando para responderlas en próximos videos muy pronto. Bueno, entonces les hago un resumen de todo lo que hice. En estas partes derechas de acá para allá, entonces había aplicado el craquelador en una cantidad abundante, mucha cantidad de craquelador, pero acá apliqué poca pintura y acá mucha pintura. Y estos son los efectos que se produjeron. En este caso inclusive hice pinceladas en distintas direcciones. En estos lados izquierdos había colocado poca cantidad de producto craquelador y en esta apliqué poca cantidad de pintura y en esta mucha cantidad de pintura. Como conclusión a mí me parece que es importante no aplicar demasiada cantidad de producto craquelador, no es necesario. Pero si queremos obtener un craquelado mayor de este tipo, inclusive con una pincelada en una sola dirección, tenemos que agregar una buena cantidad de pintura. María Ángeles Paz Sánchez nos explicaba que el craquelado que ella quiere obtener es sobre una botella de vidrio verde que quiere que quede una grieta fina, dorada y que se vea el color del vidrio. Yo lo he intentado, pero no lo he logrado todavía. No sé si depende del tipo de pátina que va encima, pero lo voy a seguir intentando y apenas tenga algún resultado positivo, se los voy a contar. Carmen Lescano nos pide sugerencias de trabajos con este tipo de craquelador de un componente. Esta cajita que les muestro hoy sería un ejemplo de lo que se puede hacer. Este es el proyecto que yo realicé con el craquelado. Como pueden ver, es similar a este efecto que logramos acá, que tenía poca cantidad de craquelador y mucha cantidad de pintura o una cantidad abundante de pintura. Simplemente después le hice el decoupage encima. Recorté las imágenes, le saqué la servilleta, le hice el decoupage y le agregué esta puntilla a modo de mantel. Y por dentro, la cajita tiene este par de jaboncitos hechos de la misma manera que hice en tutoriales anteriores. Si ustedes entran al canal, podrán ver varios videos de decoración de jabones. Bueno amigos, nos ha costado un poquito organizar las preguntas entre los tres canales, por eso les pedimos disculpas si llega a haber quedado alguna pregunta sin responder. Y esto es todo por hoy. Les dejo como siempre una frase para el alma que en este caso dice así. Si caminas con dos personas, de cada una aprenderás algo. Tómalo bueno de una e imítalo. Tómalo malo de la otra y corrígelo en ti. Nos vemos en otro próximo encuentro. Chaucito.